Todos los grupos hacen posible, o así espero, que gran parte del trabajo y el éxito que va a tener este encuentro esté ya conseguido con esa ilusión. Así pues, bueno, os concreto un poco más cuando tomamos la idea. Yo tenía claro que quería conseguir dos cosas. Aúnar lo que es el pasado y la tradición cultural que tenemos, los diferentes estilos que han influido en nuestra cultura y en nuestro legado. Pero para eso hemos querido contar con Joaquín Cepagano, un experto en música, profesor e investigador. Y bueno, a la vez de tomar esto, teníamos claro que la cultura no se puede quedar en el pasado anclada, sino que además tenemos que avanzar y que nos tenemos que adaptar a las nuevas situaciones. Y para eso, bueno, un día que os voy a colocaros el de hoy, la presentación del disco de que se consiguió en el primer centámen nacional de composición de música popular aragonesa de Zaragoza, que interpretarán las piezas y que, bueno, felicitará a Turias Onense, a Santi Pellicer, porque es uno de los premiados en este certamen. Y bueno, yo creo que como compartiréis conmigo, que es un orgullo felicitarle, porque bueno, Tarazona y, bueno, en realidad la figura de Chipoteo Gato y Tarazona, a través de la composición de Santi, pues se va a oír en todo el panorama nacional. Así que felicitarle y animarle a servir en esa gran vista. Y bueno, yo creo que lo que nos arrepentía ya es servir y empezar ya con este encuentro, así que, pues, un poco, un poco, un poco, un poco. Gracias. Gracias.